JUBILADOS, 313.185 PESOS POR MES Por la disparada de los precios, en especial de los alimentos, medicamentos y gastos de vivienda, el valor de la canasta básica de los jubilados llegó a 313.185 PESOS. Según Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, este importe incluye gastos de vivienda, y el rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías. Considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado, que oscila entre 40 y 80%, aclaró Semino. En octubre de 2022, esa canasta valía 151.478 PESOS, representa en un año una suba del 106,7%. De los 313.185 PESOS del valor de la canasta, los gastos de vivienda representan un 27%, unos 85.500 PESOS, y los alimentos, el 21%, equivalentes a otros 65.500 PESOS. Según Semino, los nuevos datos de la canasta básica de los jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector. El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos, son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. La deuda sigue siendo con ellos, sostuvo Semino. La pérdida de los haberes jubilatorios fue muy fuerte durante el gobierno anterior, menos 19,5% entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019. Luego volvieron a caer con los aumentos por decreto otorgados en 2020 y con la fórmula de movilidad implementada a partir de 2021, con mayor intensidad entre los que no recibieron ningún bono. Contanos en los comentarios que pensás de la actualidad de los ingresos de los jubilados, y si tienes problemas para afrontar tus gastos. Si este material te pareció importante, por favor compartilo para que más gente lo vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad.